Bueno, hoy es el debate. Hoy, aquí en Telemundo, pendiente a todo el mundo. Yo voy a estar en el debate, no haciendo preguntas por si acaso. Ustedes se dirán que ellos iban a creer que yo estuviera allí. Pero, pero, pero voy a estar en el debate en TelemundoPR.com, así que todo el mundo que quiera estar escribiendo conmigo, voy a estar comentando, ustedes van a estar allí conmigo también, haciendo sus comentarios, me escriben, yo escribo de vuelta, cómo está la cosa, quién gana el debate, todo lo vamos a estar discutiendo en TelemundoPR.com, así que desde las 7 de la noche en la antesala del debate y en el análisis después del debate también voy a estar en TelemundoPR.com y también como parte de la cobertura especial de Telenoticias del debate de esta noche. El alcalde de Bayamón es mi invitado hoy, así que le agradezco a él por estar conmigo, Ramón Luis Rivera, hijo, gracias por estar aquí, señor alcalde. Bueno, siempre un placer y saludo a todos los televidentes. Yo quisiera preguntarle, alcalde, antes que cualquier otra cosa, hoy, ¿qué cinco temas o tres temas, dígame tres temas que usted piensa que, tres cosas que el gobernador Fortunio tiene que decir para ganar? Tiene que decir que hoy, para él demostrarle al pueblo que se merece cuatro años más, porque el pueblo no quiere repetir estos cuatro años. Yo creo que esta noche el debate, que va a ser el último debate, básicamente el gobernador Luis Fortunio lo que tiene es que concentrarse en lo que él ha logrado como gobernador de Puerto Rico, porque sí ha hecho mucha obra, independientemente de lo que encontró al principio, hoy en día se está viendo obra pública a través de todo Puerto Rico y debe llevar ese mensaje claro al pueblo. Segundo, debe desarrollar bien el tema de estatus para Puerto Rico, yo creo que eso es importante también, y debe mantener el control y la proyección que él siempre hace en estos debates de una persona con madurez, con experiencia, con ecuanimidad, mantener el temple y no dejarse descontrolar por cualquier tipo de ataque que pueda ser bajo durante el debate. Yo creo que si hace eso, sale bien el debate. Pero el gobernador de Puerto Rico, usted dice la obra que él tiene, pero la obra mayormente ha sido con fondos federales, fueron los fondos ARRA los que permitieron que hicieran en gran medida, y eso el pueblo quizás no lo ve o no lo entiende, pero ciertamente ha sido un gobierno de obras con las cosas que se han hecho cuando han sido realmente de fondos que vienen del gobierno federal, por ejemplo, las escuelas del siglo XXI, los intereses los paga el gobierno federal, esto del metro urbano fue en gran parte con fondos federales, hay una, o sea, básicamente, las obras han sido federales. No, pero hay muchas obras que han sido con fondos locales, de hecho, metro urbano específicamente, se hizo completo con fondos de Puerto Rico, por eso es que él trae al presidente de la Comisión de Transportación hace unos días atrás, para que viera el proyecto, buscando que para el próximo cuatrienio se asigne dinero entonces federal para el tramo que iría para Caguas y para Carolina, porque si eso se logra, entonces tendría 80% de fondos federales y 20% que sería la participación local. Los 100 millones de metros cuadrados son locales todos. Esa expectativa, esa expectativa de que para poder hacerlo hay que depender de fondos federales, no demuestra que no importa quién sea el gobernador, o sea, porque no importa quién sea el gobernador, depende de que venga el papá Obama, papá Romney, y envíe a los chavitos, porque papá Romney y papá Obama es quien manda. No, no, pero no hay que verlo de esa perspectiva, lo que pasa es que si yo tengo la oportunidad de accesar fondos federales, de la misma manera que también un acceso a fondos de fundaciones, y están disponibles, porque no los voy a aprovechar, seguro que los aprovecho, preparo mi propuesta, pero no depende del gobernador, depende de que papá Romney y papá Obama nos envíen los chavitos. Pero son dineros que siempre se reparten a nivel de toda la nación, pero volviendo a la obra pública que se ha hecho en Puerto Rico, aquí, en los pasados dos años, se ha hecho más proyectos para ir transformando las escuelas públicas de Puerto Rico, tenemos unas primeras 100 escuelas, y así van a seguir 100 escuelas por año hasta poder lograr coger todas las escuelas de Puerto Rico y transformarles y darle una herramienta de trabajo a nuestros estudiantes de acuerdo a las necesidades del siglo XXI. Ahí le puedo poner dos ejemplos en dos áreas. Él tiene la responsabilidad también de llevar la reforma contributiva a su tercera fase, que entonces va a ampliarse más y beneficiar a más trabajadores puertorriqueños. O sea que hay muchas áreas que él ha trabajado hasta este momento y que seguirá para el futuro. Pero a pesar de todo eso, tenemos un gobernador que, a pesar de la supuesta obra y esa reforma contributiva, el país está en sus peores indicadores macroeconómicos de la historia. Si bien es cierto que hace seis meses hemos estado básicamente flados, o sea, ya llegamos al fondo, no es menos cierto de que cuando él cogió la gobernación, todos los indicadores económicos estaban mucho más arriba que ahora, todos, todos. No hay ninguno solo que no. Lo dicen todos los economistas locales y sabemos también cuál es la situación a nivel mundial. ¿Cómo cogió Fortunio el gobierno de Puerto Rico? ¿Hacia dónde lo ha llevado? O sea, cogió una corporación, la equivalencia a una corporación en quiebra, la saca de la quiebra, la pone a producir y ya se están empezando a ver números positivos en la economía, lo cual nos va a llevar en los próximos años a solidificar la situación de Puerto Rico y de ahí en adelante entonces usted tiene que tener un gobierno que sea cuidadoso, que sea cuidadoso, que no se vuelva loco y empiece a gastar a mano suelta y vuelva a llevar al gobierno a un déficit presupuestario porque ahí es donde está la capacidad del buen administrador del juego de pie. Lo que pasa, alcalde, es que por un lado usted dice, este ejemplo de esta corporación que estaba en quiebra, bueno, en Puerto Rico estaba en quiebra, pero entonces Fortunio dice ahora, no, 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 yo lo estoy sacando de la quiebra. Bueno, eso fue después de llevarla a la ruina y ahora decir, ah, estamos en quiebra. O sea, lo llevó a... No, no, perdóname, alcalde, eso fue lo que pasó. En el 2009, cuando él llega, las medidas que él tomó, lo que hicieron fue que si la cosa estaba aquí, la llevó acá. El índice de actividad económica. Por dar un ejemplo, el índice de actividad económica, que es la actividad económica que el mismo gobierno se mide, estaba en 140 puntos y hoy día está en 126. Entonces ahora dicen, ah, pero mira, estábamos en 126 el mes pasado, ahora estamos en 126.2. ¡Woohoo! Entonces, claro, estábamos en 140 cuando tú llegaste. La verdad que usted no puede coger lo que es las situaciones económicas a nivel mundial y a nivel local y cómo funcionan los ciclos económicos. Cuando él llega a la gobernación, ese ciclo económico de recesión estaba llegando a su punto más fuerte. Entonces, el año 2010 fue el peor año económico en mucho tiempo en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pues claro, gracias a los despidos, a los despidos del gobernador y que el gobierno dejó de invertir. Ese es... Pues eso es fácil, alcalde, vamos a hacer algo. Pero sí, ese es el tema... Pero, alcalde, mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Está bien, pues yo tengo que llevarle la contraria a usted. Yo no tengo la culpa de los populares que estén llevando la contraria también. Ni modo. Yo tengo que... Y usted que la ponga fácil. Pero, alcalde, vamos a ponerla así. Pero, alcalde, mire esto. Tenemos un gobierno que entonces está tres años con una recesión y hacia abajo y los últimos seis meses hay dinero para el metro urbano, hay dinero para escuelas del siglo XXI, hay dinero para escuelas bilingües. Y no solamente eso. Oye, pues entonces, en la fase vamos a hacer algo. Entonces, gobiernen seis meses y quítense. No, no, y no solamente eso. Que cogió el déficit presupuestario, que era de 3, sobre 3 mil millones de dólares y prácticamente lo ha ido reduciendo. Ya está cerca de unos 300, 400 millones. O sea, que ha ido... Sin pagar la deuda. Y cuando pagas la deuda, realmente es de 1,400 millones, alcalde. Lo que pasa es que la gente no entiende eso. No, no mezclemos. Lo que me escuchan, no mezclemos las deudas de emisiones de bonos con lo que es un déficit presupuestario. Un déficit presupuestario es cuando, en su caso, usted, si gana 5 mil dólares y gasta 10 mil dólares mensuales, pues obviamente usted va a tener un déficit de 5 mil el primer mes. Si lo sigue haciendo el próximo mes, el déficit va a aumentar a 10 mil. Y eso es muy hábil. Entonces, usted coge y hace un plan de trabajo, como hizo Fortuño, vamos bajando ese déficit presupuestario, pero a la misma vez vamos a seguir haciendo obras de gobierno, vamos a completar la ruta 66, vamos a hacer mejoras en la carretera. En los últimos 6 meses, todo eso. Mira qué bueno. Qué bueno. Para que haya buena comunicación. Vamos entonces a hacer un... Todos los años elecciones. Todos los años elecciones. Eso es. Vamos a devolver la tarjeta. Solucionamos todo. A miles de puertorriqueños que no la tenían. Y vamos a hacer una reforma contributiva que le devuelva el trabajo del puertorriqueño. Tendríamos Disney aquí. El que gana 20 mil dólares, ahora mismo no paga contribuciones. No paga contribuciones. Y antes pagaba poquito también, pero alcalde, alcalde. Si él lo pudo hacer, pudo poco a poco ir bajando el déficit presupuestario con calma, paso a paso, y a la misma vez haciendo obras públicas, ese es el gobernador que yo quiero. Mire, vaya. Y yo quiero un gobernador 4 años, no 6 meses. Porque los resultados todos se ven 6 meses. La emisión de 1,914 millones para emplear los últimos 6 meses. La escuela del siglo XXI en el último año. El metro urbano, el último año. Cogieron los presupuestos, es verdad, cogieron la resolución conjunta del presupuesto y cogieron el presupuesto y dijeron básicamente lo siguiente, por 3 años no vamos a usar el dinero y lo vamos a aguantar para el último año. Y eso es tremenda idea. Para ganar las elecciones. Así gana cualquiera. El metro urbano comenzó hace más de 2 años. Y guardan por 3 años el dinero, lo sueltan todo para el último año. Y este bien sencillo, que eres un gobernador que tenga la madurez, la estabilidad emocional para no perder el control de las emociones, el temple, la madurez y la experiencia. Si yo quisiera todo eso, corra usted para gobernador. Me voy, me voy. Por ese caso... Muéase para Bayamón. No, no, Bayamón hace mucho tapón. Mire, alcalde... No, se pagó con la rotonda que se hizo en la 177. Estas son dos, está menos malo, es verdad. Yo he ido por allí recientemente, está menos malo. Ese tapón por la 1 de la 177. Mire, alcalde, me tengo que decir, pero hay dos opciones, según el PNP. O volvemos al pasado, o repetimos estos cuatro años. O repetimos estos cuatro años. Sí. Está fuerte. Muchas gracias, alcalde. En Bayamón yo lo prefiero así, con todas las obras que ha hecho el gobierno estatal en Bayamón. Dios lo cuide. Es como no. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Seguimos en día a día.